Jonathan, ¿cree que cumplió con las expectativas en el Deportivo Calen en lo personal? Bueno, sí, la verdad muy contento, muy motivado por el nivel que se mostró durante el primer semestre. Seguramente en el segundo la exigencia va a ser más alta y tocará mostrar algo más y poder seguirle retribuyendo confianza a la hinchada para que día a día juntos podamos sacar esto adelante. Marulanda, ya van dos días de pretemporada. ¿Cómo han sido estas dos jornadas para ustedes? Bueno, yo creo que han sido dos días importantes y han ido trabajando con el cuerpo técnico encabezado por el Cocho Patiño y el Caracho Domínguez que han venido trabajando intensamente. El primer día fue pruebas físicas, nutricionales y todo lo que se requiere para empezar bien y de la mejor manera. Y ya hoy fue más juegos, más parte aeróbica, pero desde el juego, desde los juegos reducidos. El equipo está contento, se siente un buen ambiente y motivados, motivados pensando en que tenemos un buen equipo y en que vamos a sacar esto adelante, como lo decía, y vamos a ser protagonistas. Jonathan, usted dice que pasó momentos difíciles. ¿Qué ocurrió? Bueno, yo creo que con el club anterior no se pasaron momentos buenos. Durante un semestre tuve la posibilidad de jugar nomás un partido. No tuve el suficiente respaldo, por decirlo así, por situaciones adversas que pasaron. Y bueno, entiende uno que son decisiones que pasan por manos de otra gente y siempre me trabajé bien, siempre me entrené bien, pero de una u otra forma, uno como jugador profesional lo único que quiere es jugar, poder estar en los partidos, poder estar en cada uno de esos escenarios que uno siempre ha soñado estar, poder tener mucha continuidad y bueno, no fue así. Ahora, como te digo, en el Deportivo Cali, yo creo que, como lo decía, es una bendición. Es una bendición para mí porque, como te digo, la hinchada, que es una cosa impresionante. Yo creo que he tenido la posibilidad de compartir con varias hinchadas, pero la hinchada del Deportivo Cali en el Palma Seca, yo creo que es otra cosa y yo creo que eso nos ha llenado de motivación, de confianza, vos cada que vas en camino al Palma Seca y ves el ambiente y sabes que vas a jugar con tu gente, yo creo que te motiva y te genera un plus más. Mientras todo de parte de ellos hacia nosotros sea positivo, yo creo que nosotros los jugadores cada vez nos vamos a sentir más cómodos y seguramente en nuestra casa va a ser difícil que nos ganen. Entonces, yo creo que es la confianza, es la forma en que me recibieron, cómo me tratan, lo que se vive día a día dentro del club. Yo creo que eso es muy importante y yo creo que eso es muy importante. Y yo creo que eso es muy importante.